Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pabeza Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido cirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Una razón Una razón Para quererme Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames corazón No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Pero mucho Corazón De mi pasado De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe En ti Preguntas todo Yo para querer No necesito otra razón Me sobra mucho, pero mucho Corazón Corazón